Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traigo una lectura de cartas y predicción de un famoso youtuber que todos ustedes me estaban pidiendo ya desde hace varios tiempos y quiero complacerlos a todos y cada uno de ustedes, amigos. Es del famoso Luisito Comunica. Muchos de ustedes tienen mucha inquietud de saber los pormenores de su vida, su pasado, su presente y por supuesto lo más importante es su futuro para ver qué le irá en todos los aspectos de su vida, laborales, económicos, sentimentales, de familia. En todos los aspectos de su vida quieren que yo escudriñe en la vida de esta persona y lo voy a hacer para complacerlos a todos ustedes y también lo voy a hacer antes que nada con respeto hacia él, ¿verdad? para que él llegue a ver este video, que espero que así sea, pueda ser de crecimiento y muy enriquecedor para él mismo. Entonces, dicho esto, amigos, vamos a comenzar con este video. Déjenme acomodo un poquito la cámara. Perfecto. Entonces, él se llama Luis Villar Sudec. Sí, entonces, vamos a comenzar. Ok, amigos. Miren, aquí me comentan las cartas al principio que él nunca pensó en ser famoso al exponerse al frente a las cámaras. Él jamás pensó que iba a ser famoso, ni que iba a obtener dinero, ni que siquiera iba a vivir de esto. Él fue completamente un hecho al azar, por así decirlo. O sea, fue un hecho fortuito. O sea, se fue dando. Él no lo planeó. El éxito vino solo. Se fueron dando las cosas, por así decirlo, ¿sí? Él ahorita tiene bastante éxito en su canal. Tiene bastante. Su economía es muy buena ahorita. Excelente. Con eso les digo todo. Bastante, bastante buena. Excelente. Muchas de las veces él dudaba de sí mismo. Y todavía lo duda, amigos. Ustedes lo ven muy jovial, muy alegre frente a la cámara. Pero muchas de las veces duda de su propio contenido. Él mismo tiene que tener más confianza en él mismo. Es muy inteligente, pero él mismo muchas de las veces no se la cree. Tiene que tener más confianza en él porque inteligente sí lo es. Veo que él es una persona del signo Pisces. Y veo que dentro de poco él va a estar firmando un contrato o algún, este, como con una empresa para, este, como para hacer, como les diré, como comerciales o ese tipo de cosas. Va a tener firma de contratos y va a ser, este, muy favorable para él económicamente hablando. Va a ser un contrato muy jugoso para él. Ok. Veo que él tiene, este, actualmente pareja. Mira, aquí estoy viendo, este, a su pareja. Es una persona, es una mujer, este, es, déjenme enfocar un poquito de la cámara, amigos. Es que es el tripi, aquí estamos, aquí estamos. Ok, aquí lo pueden ver mejor ustedes. Es una mujer, este, de estatura baja, morena. Este, también ella es muy inteligente, pero como que ella tiene su propio estilo y como que de repente es muy independiente. Y como que se despega de la familia esta chica. Y esta, la que viene siendo, este, su, su pareja actual, su novia, tiene una hermana o hermano, ok, ya vi. Este, tiene un hermano, este, que actualmente es, este, mujer. Aquí estoy viendo, desconozco esto, amigos. Con todo respeto para la novia de él. Yo no, yo no los conozco. Este, pero estoy viendo que ella tiene un hermano. Bueno, ahorita, digamos, hermana, porque aquí se ve que, este, hizo un cambio de, de sexo. Sí, él nació varón, pero se transformó y ahorita es una mujer. Este, aquí se ve. Entonces, este, el hermano de ella, o sea, el cuñado de Luis Tocomónica es, este, vamos a hablar que es mujer, ¿verdad? Es, este, un, es un poquito alta, no demasiado alta, pero es más alta que su hermana. Este, tiene el pelo negro, es blanco y muy delgado. Bueno, mujer, porque aquí me están indicando que hizo el cambio, ¿verdad? De sexo, muy respetable. Yo no lo juro, nada más estoy diciendo lo que estoy viendo aquí, ¿eh? Con todo respeto. Este, y que también tiene mucho éxito. Como, este, como que también se dedica a hacer videos, no sé, desconozco, amigos. Pero aquí se está hablando un poco de esta persona. Salen estas personas porque lo involucran a Luis Tocomónica. Son personas que están dentro de, de la relación de él, ¿sí? O sea, son sus amigos o familiares, sí, por eso salen. Entonces, aquí me sale esto. Tiene buena relación con su, este, novia Luis Tocomónica. Aquí la estoy viendo. Pero, este, ella, les digo, como que ella es muy independiente. Y como que de repente se distancian, este, ellos. Como que ahorita yo alcanzo a ver que no están juntos. Como que ahorita no están viviendo juntos. Y él como que va y la visita, o ella lo visita a él. Entonces, están como en esa parte. Pero sí hay cierto, este, sentimiento bonito de, en cuanto a pareja. ¿Por qué? Pues porque se ve que, este, cada uno son como que muy curiosos, por así llamarlo. Cada quien tiene sus personalidades un poquito así como, como hippies, por así llamarlos. Aquí, por lo que estoy captando de la energía. Ella es como muy hippie. La, la novia de Luis Tocomónica, como que muy independiente. Como que, muy alternativa. Entonces, como que ellos se hallan muy bien. Son una pareja, este, poco común. Un poco convencional, ¿sí? Ok. Veo que alguien de la familia de Luis Tocomónica, este, tiene una enfermedad. O la va a tener dentro de poco. Pero, este, es una enfermedad crónica. Que va a vivir, este, por, este, por mucho tiempo con esa enfermedad. Sí, puede ser un familiar cercano de él. No pone en peligro la vida de, de este familiar de Luis Tocomónica. Pero puede ser una enfermedad que va a tener que aprender a vivir, este, esta personita. Este, este familiar de Luis Tocomónica, toda la vida. Así es una enfermedad crónica. Ok. Sale lo mismo, amigos, de que Luis Tocomónica muchas de las veces no confía. Y antes de que él fuera tan famoso, tampoco confiaba en su, en él mismo. Está él mismo en este proceso de, este, de creer más en él mismo. Él ya se está dando cuenta de, de la figura tan importante que es en YouTube, ¿verdad? Y en medios de comunicación es una figura que arrasa con mucha gente. Arrastra mucha gente, mucha gente joven lo ve. Este, pero él tiene que creérsela más, tiene que confiar en él mismo. Y, este, él está en esa lucha constante de creer más en él. Sí, él es muy bueno, es inteligente. También de repente él, este, siempre dice, estoy haciendo las cosas bien. Como que cambia mucho, este, en su forma de pensar. Pero en su mente, no tanto porque lo haga. Siempre se pregunta, le estoy haciendo bien las cosas, este, debería de mejorar esto, debería hacer esto. Está mucho en esa parte mental, ¿sí? También tiene, este, oh, me lo vuelven a confirmar. Miren, Luisito comunica a él, es del signo Pisces, lo estoy viendo aquí. Y él lo que tiene es que de repente, este, siente mucho, los signos de Pisces son agua. Entonces son muy sentimentales y muy perceptivos. Él percibe mucho la energía de las personas. Como que dice, esta persona es buena vibra, esta no tanto. O sea, como que él seguía mucho por lo que le transmiten las personas, ¿sí? Él generalmente a las demás personas les transmite mucha confianza. Es una persona que transmite confianza. Por eso él está teniendo ese crecimiento. ¿Sí? Ok. Aquí alcanzo a ver que Luisito comunica en un futuro va a tener dos, este, hijos, ¿sí? Y, este, sí se va a casar en algún momento de su vida y va a ser padre de dos hijos. Aquí se lo estoy revelando antes que nada. Antes que nadie más bien, ¿verdad? Entonces si Luisito comunica, llegas a ver este video en verdad, este, espero que te guste. Porque estoy diciendo puras cosas positivas para ti. Vas a tener tú dos hijos, ¿sí? Actualmente estoy viendo, ok, ya vi, que él ayuda mucho a sus padres y a su familia económicamente. Sí, entonces los padres no pueden tener queja alguna de él. Se ve que es buen hijo. A pesar de que él, este, aquí veo que él vive, ya se separó de sus padres. O sea, él vive ya solo. Ya no vive con sus padres. Y tampoco veo que viva con su actual novia. ¿Sí? Y, este, es una persona que, como les decía, no se esperaba a él el triunfo o el éxito que fuera a tener en YouTube. Él lo hizo como que, por azares del destino, como quien diría. Y también veo que es una persona que está rodeado de mucha envidia. Mucha gente que también hace videos de YouTube lo envidia bastante. Porque es una persona que tiene, que genera confianza. Cosa que no cualquiera genera confianza. Entonces, es por lo que le tienen envidia. Él tiene su propio carisma, genera confianza. Y eso le tiene, como que le da coraje a otros YouTubers que no van a crecer tanto como él. Sí, entonces, pues muchas felices para Luisito Comunica. Él trae muchos planes y proyectos en cuanto a crear. Él quiere crear, aquí ya lo estoy viendo, amigos, como que quiere crear su marca. Tiene planes de crear algo. Puede ser, este, crear una marca con su nombre o con algo así o hasta de ropa. Estoy viendo que lo trae en mente y dentro de poco lo va a poder concretar. Pero tiene que rodearse de gente, este, confiable. Sí, para que no lo vayan a querer como estafar o que aprovecharse de él en esa parte. Y pues yo le recomiendo que él se cuide de muchas envidias que trae por ahí. Porque mucha gente que se hace decir sus amigos lo envidian mucho por el carisma que él tiene. Y como que jala mucha gente, ¿sí? Ok. Aquí estoy viendo, este, su mamá, ok. Aquí estoy viendo, él tiene muy buena relación con su madre, ¿sí? Para él su madre es así como que de lo máximo. Él, este, tiene bastante apego con la madre. Es una madre, este, que se ha sabido ser madre. Se ve que es buena persona la mujer, o sea, la que es la madre de Lucio Comunica, este, es buena persona, buen ser humano. Este, pero ella muchas de las veces se preocupa porque quisiera que su hijo todavía viviera con ella. Pero Luisito Comunica es muy independiente. Como que él hace sus cosas a su estilo. Y va a seguir innovando él, pero en hacer cosas, este, a su estilo. ¿Sí? Veo que Luisito Comunica era de, es de provincia, ¿sí? Por así llamarlo, es como, no es de la ciudad donde él vive actualmente. Alcanzo a ver que él vive actualmente en la capital de México, en lo que viene siendo Distrito Federal, o actualmente Ciudad de México, CDMX. Él vive actualmente en la Ciudad de México, y lo estoy viendo. Él, este, tuvo que mudarse para poder, este, conseguir, este, como que el crecimiento que ha tenido. Él se fue a México casi, casi como que a la aventura, porque aquí se ve que él no tenía nada seguro. Él se fue para ver cómo le iba a ir y le fue muy bien, ¿sí? Y aquí veo que vive actualmente solo. No vive con su pareja, pero sí tiene pareja actualmente. Vamos a ver qué sale, amigos. Uy, se le ven bastantes viajes, amigos, de aquí hasta, ¿qué será? De aquí a cuatro años él va a seguir haciendo muchos viajes al extranjero. Todos muy positivos, muy buenos. Excelente para Luisito Comunica. Viene bastante dinero para él. De ahorita que estoy haciendo el video hasta lo que viene siendo, ahorita ustedes van a ver este video. Lo estoy grabando yo el 19 de febrero. Hoy, este, 19 de febrero. Este, lo estoy grabando para que ustedes lo puedan ver, este, pues espero que esté subido al, hoy mismo, al 19. Entonces, esto, esta predicción tiene, este, el cumplimiento de aquí a cuatro años, ¿sí? Por lo menos por los viajes que estoy mencionando, ¿sí? Lo de los hijos, pues va a ser durante toda su vida, lo que ya mencioné de los hijos. Y lo que viene siendo de los viajes, este, de aquí, contando de 2018 a cuatro años más. Él va a seguir teniendo, este, muchos viajes que va a estar como mostrando en su canal de YouTube. Y, este, veo bastante firma de contratos, como que le van a empezar a pagar marcas, bastante dinero. Y le vi bastante bien. Muchas felicidades por Luisito Comunica. Nada más que también veo que de tanto trabajo él va a tener ganas de tomarse unas vacaciones. Porque sí se está estresando bastante de estar subiendo contenido. Porque él, este, está como en esa constante, como que les digo, de que piensa si está en el camino correcto de hacer los videos. Como que la temática es lo que mucho se piensa en la temática. Ok. Bastante dinero, amigos. Vuelvo a ver, bastante dinero para Luisito Comunica. Él va a estar ganando mucho dinero. Dinero que él nunca se imaginó llegar a ganar él solo por su propia cuenta. Sí, bastante dinero. Excelente para él. Este, de repente se preocupa mucho por su familia, de que les vaya a pasar algo. Pero, este, no se ve ningún peligro para su familia actualmente. Nada más se le ve un problema de salud para, este... Un familiar de él. Pero es una enfermedad crónica que esta persona va a tener que aprender a vivir durante toda su vida. Aquí lo que estoy viendo, que, este, él no se va a casar con su actual novia. Aquí lo estoy viendo. Sí, entonces... Luisito Comunica. Si vas a ver este video, esta predicción... No son mis deseos, eh, Luisito. Yo lo que estoy diciendo, lo que me muestran los guías, ¿sí? Los guías me muestran de que tú vas a tener que finalizar esta relación. Tarde que temprano van a... Cada quien va a tomar su rumbo. Y tú, este... Te vas a separar de tu actual pareja. Ok, Luisito Comunica. Cuídate mucho de los robos y traiciones, ¿sí? Cuídate bastante de los asaltos. Es muy probable que tengas, en este año 2018, bastantes como posibilidades de que te hagan, este, un robo. Puedas... Y este robo puede ser, principalmente, yo alcanzo a ver que puede ser en la calle como un asalto. Entonces, ten mucho cuidado, este, si te metes a ciudades de mucho peligro. Entonces, aquí está la advertencia ya. Entonces, ya es cuestión tuya si lo tomas o lo dejas. Pero, yo estoy viendo bastante posibilidad de un asalto. Este, puede ser hasta con arma blanca, ¿sí? O una, este... Pues, un arma de... De una pistola, pues. O sea, arma blanca o pistola. Aquí se ve bastante la, este, la posibilidad. Ten muchísimo cuidado. Lo estoy viendo por segunda ocasión. Entonces, ten mucho cuidado a donde te metes a grabar. Y trata de no ir solo, ¿sí? No vayas solo a lugares a grabar, este... Que sean peligrosos porque, este... Pues, hay la probabilidad de que te vayan a asaltar. Entonces, ten mucho cuidado. Vamos a ver qué más viene. Vuelvo a ver que él va a tener dos hijos y que él se va a casar y va a ser su familia. Si él va a formar su familia, la va a ser, este... A su propia manera o a su forma tan peculiar de él. Porque él es un como muy chistoso, es muy curioso. Su personalidad es, este... Como que fuera de lo común, o sea, no es el típico chavo. Como que él tiene su propia personalidad muy, este... Muy específica y su propio estilo. Este... Y va a tener dos hijos y, este... Pues, va a ser familia, ¿sí? Pero no va a ser con su actual novia. Lo vuelvo a repetir. Con su actual novia no va a ser. Vienen bastantes proyectos. Las empresas lo van a estar buscando porque lo ven como una minita de oro. Bastante, este dinero va a venir para él. Él va a poner su propia marca o su propio negocio que lo esté viendo. Muchas felicidades para él porque le va a salir muy bien todos sus planes y proyectos. Veo bastantes viajes. Bastante... Bien, sale bastante dinero para él, amigos. Es lo que más me marca. Vean. Aquí veo. Ok. Él le cambió la suerte, amigos, como les dije. Él cuando empezó a tener acceso a una cámara le cambió la suerte rápidamente. Y se mejoró en todos los aspectos. Su vida tomó un rumbo positivo. Él muchas de las veces no sabía ni lo que quería. Como que siempre ha tenido esa duda existencial de decir estoy haciendo las cosas bien, como que sí, como que no. Como que duda mucho, pero de él mismo. Él tiene que aprender a trabajar eso internamente, de tener más fuerza y confianza en él mismo. Él se muestra con muy positivo, muy buena onda, muy chévere, como se dice aquí en varias partes de América Latina. Se muestra muy buena persona, pero en el fondo no muestra esa inseguridad que tiene en tanto en él y en lo que está haciendo. Tiene muchas dudas. Y pues veo lo mismo, amigos, de que él no va a terminar casado con su actual novia que tiene ahorita en el 2018. Tarde que temprano esa relación va a terminar. Sí, entonces, pues aquí yo en primicia se los estoy comentando. Para los que sean seguidores de Luisito Comunica, él no va a terminar con esta mujer. Él va a terminar casado y va a tener hijos, pero con otra mujer que no va a ser con su actual pareja. Entonces, van a quedar como muy buenos amigos, eso sí. Pero no se queda con ella. No son mis deseos, lo vuelvo a repetir. Es lo que me están mostrando los guías y las cartas. Entonces, pues aquí está, amigos. Él va a seguir en la lucha y va a ser el mejor youtuber de México dentro de poco en cuanto a números y en cuanto a seguidores y vistas. Para bastante tiempo. Él va a seguir en la cima. De aquí, de 7 a 9 años, él va a seguir siendo el mejor youtuber que tiene México. Y veo, pues como les decía, bastantes viajes, bastantes videos que va a estar subiendo. Se le ve larga vida, no se ve nada, nada en su contra. Nada más las envidias que tiene que hacer algo para controlar las envidias. Porque sí genera bastante envidia. Pero la envidia es de la misma gente que está en YouTube. De los que también crean contenido y no crecen y tienen la misma fama ni el carisma que él. Porque sencillamente no inspiran confianza. Entonces, Luisito Comunica lo que tiene es que inspira confianza y cae bien. No todas las personas tienen ese carisma de caerle bien a todo mundo. Entonces, él sí tiene esa ventaja, ¿verdad? Y a pesar de que él mismo no se lo planteó. O sea, él no empezó a hacer videos pensando en que iba a ser famoso. Se fueron dando las cosas. Entonces, pues larga vida para Luisito Comunica. Y dentro de poco ya se van a dar cuenta que se va a casar. Va a ser padre de familia. Va a tener por lo menos dos hijos. Y pues va a ser muy feliz. Larga vida para él. Luisito Comunica, si en algún momento llegas a ver este video, espero que te gusta. Y toque nada más lo que la demás gente puede saber. Temas muy personales que yo alcancé a ver. Los omití por tu propio respeto. Y para este... Pues para... Hay cosas que no se deben de mencionar. Si nada más lo positivo, lo que pueda ser de dominio público, lo mencioné. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta predicción y lectura para nuestro querido amigo Luisito Comunica. Este famoso youtuber mexicano. ¿Sí? Entonces, nada más me resta amigos, invitarlos a que se suscriban a mi canal. Es completamente gratis para ustedes. Y por favor, denle clic en la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo esté subiendo un video nuevo, ustedes lo puedan disfrutar. Dicho esto amigos, me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.